¿Qué es la historia de Cartagena? Así que vamos a recorrer a través de una chiva los mejores sectores de la historia de Cartagena de India. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el monumento de los zapatos viejos, más conocida como las botas viejas. Este monumento fue creado en honor a uno de los grandes poetas. Su mayor obra fue dirigida, obviamente, hasta lo que es la historia de Cartagena de India. Hablamos de Juan Carlos López. Según cuenta la historia, un tiempo antes de morir habló con el gobernador y le dijo que no quería un busto, sino que quería un monumento normal. Y cuando murió, el gobernador decidió poner una de las cosas más representativas que su obra dejó a través de la poesía, que fueron los zapatos viejos. Fuiste heroica en tiempos coloniales, cuando tus hijos águilas caudales no eran más que una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de ranza y de saliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos. Seguimos recorriendo este sector y nos dicen que justo hoy, justo para nuestra sorpresa, se está desarrollando el Festival del Frito. Vamos a ir a probar algunas exquisiteces de este Festival del Frito. Cartagena de India es uno de los puertos más importantes y creo que más codiciado por los piratas ingleses y franceses. Es por eso que se construyeron murallas alrededor de la bahía, para que no permitan el ingreso primero de grandes embarcaciones. Y luego se construye, obviamente, para resguardar la ciudad, un castillo, el Castillo de San Felipe. Gracias por ver el video. La ciudad amurallada fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia y también Patrimonio de la Humanidad. Aquí vivían los nobles y la gente de dinero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mucho, mucho calor. Gracias. 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 Gracias.